hey como están amigos de youtube que va a ver 7 comentando el día de hoy estamos en arc y bueno ha llegado el día en el que vamos a ir por el primer voz el primer voz además de que tenemos aquí nuestra super armada de megaterios todos estos son megaterios mutados y bueno ya los he leveado les subido la vida a 7k obviamente con digo con 70 acá tiene menos daño cuerpo a cuerpo por lo cual hace menos daño de lo que hemos hecho antes pero prefiero que vivan antes de que hagan menos daño así en colectivo van a ser más así que con el bufo y con lo del yu tiranos pues está muy bien yo acabo de regresar de buscar otros atributos que requieres para lo que sería invocar a la araña que me faltaban algunos de éstos que eran pieles arcosuchos y verte del sauropodo con con esto o no falta todavía verte del sauropodo no faltan dos bueno ahorita vamos a buscar lo de esto tenemos todo tenemos esto veneno de titanohua tenemos todo y creo que era agarrar y entavis tiene que ser 10 entonces con esto ya tendríamos todo lo que lo único que nos falta son dos de entonces vamos a agarrar al ir y tranquilamente podemos hacer muchas cosas aunque también quería ser un tp la verdad pero bueno ahora vamos a alistar todas las cositas para ir voy a sacar aquí el cerdo puede que tenga alguno que otro nivel ayudarnos también que estos van a ir también a la batalla no son los mejores pero bueno tienen las estadísticas puestas en las mejores cosas esto tiene ahí muy bien lo que sería el energía y éste le voy a poner a todo comida y necesitamos quibles eso es verdad necesitamos quibles para ser como cual cual sería la mejor comida para el cerdito es omnívoro puede comer esto si le doy no no como menos o no sí 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 49 69 69 79 si come como cultivos como cultivos como cultivos así que está está muy bien con esto voy a ir comiendo poco a poco voy a dejar las cosas que no necesito en la parte de arriba y aquí obviamente si muero que espero que no no queremos perder todo porque ahí tengo algunas criaturas y algunas cosas que voy a necesitar y la verdad es que prefiero que no se vaya al caño como yo diría a ver espada no vamos a utilizar melee los flechas de fuego bueno todo lo voy a colocar este lado luego lo paso a este lado esto necesito esto necesito esto necesito esto necesito de aquí de aquí en realidad la armadura lo voy a dejar aquí excepto las alas las alas no lo llevo esta armadura lo voy a dejar aquí esto me lo voy a llevar también y la mochila obviamente también esto lo voy a dejar los guantes de camuflaje munición de flechas por si acaso espada no creo y mirilla me llevo mirilla no ya tengo mirilla para el otro pero bueno estaré bien y creo que ya está creo que ya está voy a equipar esto con flechas de fuego y ahorita voy a hacer combustible para hacer más flechas de fuego y todo lo demás a eso voy a llevar para la dermis aunque realmente no creo que sea necesario y creo que nada más boleador no creo no nada más o quería ver que se hay ni es porque este todo este rato estaba afk a no 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 importante no hay importante hay un estimulador al vino pero no ahorita no es hora de cambiar pero no tenemos la armadura buena abajo me voy a llevar aquí algunas flechas también o a o munición esto y tengo más flechas de fuego no tengo más flechas de fuego algo compuesto nada no creo y aquí más cositas no creo que la verdad la mayoría de las cosas que tengo son no son muy buenas pero bueno podríamos utilizarlas tal vez aunque lo que ahorita quiero colocar la escopeta sobre la escopeta hace muchísimo daño y bueno por el tiempo que hemos estado aquí he agarrado más hexágonos obviamente así que vamos a ver qué es lo que nos da aquí hemos vaciado todo tengo 78 mil hexágonos así que puede ser dos de estos creo sí y ya está estos dos vamos a ver qué es lo que nos ha dado que sea bueno nada a parte de estos dos que es esto mostacho estilo de barba mostacho prendido o aunque yo creo que ya lo tenía prendido y por lo demás lo demás no es nada bueno para nada para nada bueno ya bueno vamos a dejar aquí tenemos una forja industrial que podemos colocar en alguna criatura aunque ya hemos colocado el forja industrial en todas las criaturas con forma que yo necesitaba y por lo demás lo vamos a dejar aquí así que no ha sido de gran utilidad estaba pensando en llevar esta carne también que es carne que hace el hace que recuperes más la vida y funciona tanto con el magaterio como con nosotros pero no sé la verdad si es que se lo van a comer porque la última vez por los magaterios se lo colo se lo coloqué pero no se lo comían entonces yo sé que esto sí se lo pueden comer esto se lo van a comer automático los pasteles pero por lo demás ni idea yo no estoy seguro de que puedan comer eso así que lo voy a dejar ahí y si se lo comen bien pero lo principal va a ser pasteles por lo demás nos llevamos lo que ya hemos crafteado que sería la armadura potente todo con la skin de tech que es skin nomás no es la armadura en sí por ejemplo estos son botas de quitina de hecho que lo tengo que reparar estos botas de quitina pero por lo demás nos colocamos una armadura epiquísima uy pero te muere de calor calor con esta armadura esto vamos a repararlo que no cuesta nada repararlo y uh lanza misiles me llevo no crea no crea no crea no crea que sea necesario miren ya se está pudriendo todo esto voy a botar esto la mochila me llevo es que la mochila no no queda muy bien con la armadura tec pero bueno nos ayuda a llevar todas estas cosas no que son pesadas por cierto sí eso es lo que iba a hacer ahora vamos a agarrar ¿tienes algunos hexágonos que desees gastar? puesto gracias compañero combustible para hacer flechas estas muy bien con estas flechas de fuego todo estaría finiquitado cosas que nos tenemos que llevar más que las flechas de fuego pensaba llevarme esto para las voces de hecho me voy a llevar unos dos es que no sé creo que para el boss para el dragón me pensaría bueno me voy a llevar dos me voy a llevar dos para lo que suceda aquí tenemos pasteles también que puedo llevarme esto lo voy a consumir muy lento así como voy a llevar estos de curación y creo que por lo demás no hay nada más que me pueda llevar estos pasteles eran para mejorar la eficiencia ¿verdad? sí, no, mejorar la eficiencia nada más y por lo demás creo que no me pienso llevar nada más posiblemente me estoy olvidando de algo muy importante pero no lo sé en la parte de aquí ¿qué tenemos? tenemos miel, tenemos kibles tenemos aquí polímero todavía, tenemos esto me voy a llevar esto también para que se pueda menos tiempo esto puede ir, la Zeta rara se lo come ah, no, ya vamos a probar la última vez ¿verdad? creo que no se lo comía creo que no se lo comía el otro cerdo se lo comía uuuh, aquí hay más de esto es que no sé realmente si esto va a ser no sé si sale Word o no porque la última vez lo hice pero no funciona del todo y aquí tenemos unos vegetales que luego le voy a dar al cerdín pero de momento vamos a hacer pastel de vegetales aquí, comidas, elaboración recetas, vegetales, esto quiero hacer, puedo hacer 100 eh, no se hace porque no tiene, no tiene el combustible y lo he dejado el combustible arriba lo he dejado todo arriba, lo he dejado, ah no, no, aquí, 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 aquí gasolina, aquí vamos a llevarnos 100 y con eso tranquilamente va a poder hacer todos esos pasteles o por lo menos la mayoría de los pasteles que podamos hacer eh, encender, listo ahora, esto lo quiero más que todo para Juti para Juti quiero esto así que, bueno eso lo veremos luego eso lo veremos luego, tenemos todo esto del megaterio tengo toda la armadura, tengo la mochila eh, la motocera lo voy a dejar arriba esto lo voy a recargar porque tengamos cositas ahí de fuego el rifle también lo voy a llevar eh estas cosas que estaban que están en mi hotbar me olvidé de colocarlas aquí colocamos esto aquí colocamos esto aquí y listo ya, todo lo demás es solamente colocar dentro de los megaterios que eso obviamente lo voy a cortar pero nos vemos cuando lleguemos allá y ya estemos listos ah, bueno, no nos vemos cuando vayamos a matar a los a los brontos para obtener las vértebras que creo que me faltaba eh dos exactamente así que por lo demás estaría muy bien bueno traje la casa Quetzal por si algo sucede aunque realmente no podría ser nada pero bueno ya se ha puesto la carne la Raw High Protein Meat y el este y los pasteles colocados en cada uno creo que llevan algunos llevan tres algunos llevan dos el yutiron está aquí el cerdito está aquí con full comidita cocinada y algunos quibles y bueno esto para que no se le pudra y bueno estoy nervioso que les puedo decir estoy muy nervioso vamos a ir a buscar dos vértebras de saurópodo más que es lo único que nos falta realmente es lo único que nos falta con eso ya tendríamos todo para ir al boss y y bueno que más puedo decirles nerviosísimo hasta más no poder porque es una una de las pocas veces donde estoy casi seguro de que voy a ganar por las puntuaciones por la vez por la dificultad y las cosas que hay dentro del juego muchas veces diferente en cada uno de los encuentros y no se puede saber si es que vas a ganar o no pero bueno a ver si encontramos un bloco o algo por aquí creo que hay uno un bloco y creo que son nada más listos un bloco esto nos gusta un poco del quetzal pero bueno o sea si funciona así que así se quede que yo me voy a acostumbrar no me pasa nada esto quita muchísimo ya les digo así que con esto como ven rapidísimo podemos agarrar las vértebras de saurópodo que solamente nos quedan dos y ya sería lo último lo último el llegar ahí y ir al boss pese a que yo sé que puedo ganar por las mutaciones bueno la montura es la mejor pero aún así los nervios son los nervios son los nervios así las cosas como son esto que lamentablemente no puedo hacer nada para calmar los nervios simplemente decir ok yo creo que lo puedo lograr y tratar de lograrlo no me traigo más munición de escopeta pero bueno yo creo que es suficiente con lo que tenemos más que suficiente con lo que tenemos además de que bueno si logramos esto obviamente vamos a desbloquear con su stack y nos vamos al siguiente boss que al mono hace tiempo que le voy a hacer alguna no voy a hacer algún raid raid del mono pero bueno quisiera matar a este cerdito pero no tengo la este igual como quitar los alabres pues un poco de carne porque no se quede hambriento y con esto voy a estar afuera y más que todo traje el quetzal porque él pesa él agarraba más peso los pasteles lo que pesan los pasteles pesan demasiado y con los pasteles atraerlos aquí donde los meditores y los pasteles pues no pudo el argen y bueno tuvimos que venir con el quetzal pero como ven ya no es tan lento como antes es zapísimo lo dejamos aquí tenemos ya todo voy a dejar aquí algo solamente voy a dejar esto esto también esto también y esto también porque no más me llevo algo más y veamos como resulta es el bar atacar mi ejecutivo ya están todos excepto tú quetzal tú te vas a quedar con eh neutral por si te vienen a atacar aunque espero que no los demás tienen eso ¿verdad? sí por si te van a tocar tu objetivo ok 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 ya están uff ¿qué tal? ¿tú ya comiste todo? ¿lo tienes todo? sí miren cómo se los redujo la comida fue un ratito volví y tienen reducción de la comida y todo pero bueno esto sería el último le damos a esto estoy grabando primero que es estoy grabando porque suceden estas cosas le doy si ya estoy grabando y a ver cómo sucede a ver qué funciona si funciona o no espero que sí yo creo que sí y eeeh 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 que tiene que hacer aquí habilite corriente así 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 10 9 8 8 7 8 6 5 4 3 2 1 ahora Me voy a montar en este Pero quiero el yotiranos Dale, dale, dale No, 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 mira, mira 900 900 es para mí Yo le voy a dar el autocourage Ah, no, no, es el otro No, les pega a mí No le están dando todos, eh No le están dando todos Algunos nomás están tomando el daño Algunos nomás están tomando el daño No, el dayodón Mira que le ponga No Mira que le ponga que esté pasivo Se me olvidó por completo el dayodón Muy bien Este hace en área, ¿no? Si es que voy por atrás Uy, hasta aquí me ha llegado el daño, eh Hasta aquí me ha llegado el daño Ok, ok, ok Me mantengo a distancia, me mantengo a distancia Es que no todos los negatarios están haciendo daño, eh Algunos están aquí atrás y no están haciendo nada de daño Pero vean, le está bajando la vida demasiado rápido Y sigo haciendo este Esto, esto, esto La Lo vencemos pero en no sé cuántos segundos, eh No sé cuántos minutos Creo que ha pasado dos minutos, un minuto Lo vas a matar Solo murió el dayodón El dayodón no era mutado ni nada Doy el último escopetazo Último escopetazo, sí Ok, no le doy el último escopetazo No murió nadie más Me sorprende Me sorprende Podemos literalmente Podemos meter 148 de De, ¿cómo se llama? De elemento Podemos literalmente venir a parmear estos Eh, matriaca Listrix Alfa Podemos parmear para elemento Porque A ver A ver ¿Qué tal van nuestros negatarios? Ok Con los pasteles Sí se curan No han comido para nada esto Pero De los 70 acá Les bajó Muy poco Y eso no todos estaban haciendo Mira, los de aquí atrás No han hecho nada Y aún Les daba un poquito de vida Porque era en área Los golpes que hacía la araña Pero parece increíble Bueno, la montura del dayodón No pasa nada Era una montura normal Y Bueno, interesante Yo pensaba literalmente Que esto iba a ser más largo Pero bueno Si tienes negatarios mutados Obviamente esto Pues No va a ser Tanta cosa Vamos a ver ¿Qué es lo que hemos desbloqueado? No sé por qué es de noche ahora Aquí WTF Pero desbloquearon Como que muchas cosas, ¿no? Desbloquearon Como que demasiadas cosas Ya tenemos Todo lo del tech Que esto es del S-Plus Y al hacer esto Al desbloquear esto Pues desbloquea el otro Tenemos Mosasaurio tech Impresora 3D Tenemos las botas y el casco Cimientos Torreta tech Cimiento tech Barandía tech Lo de Mosasaurio me interesaría Pero es que no hay jefes submarinos Y creo que no hay nada más Autocrafter Autotransfer Esto Ah, miren La mayoría de las cosas que me salió Era esto Esto no lo tenía Desactivado Digo, no lo tenía Hecho Para nada Entonces algunas cosas del mod S-Plus También se Se Habilitan cuando matas al boss Porque me salieron muchas cosas Y me pareció muy raro Que voy a salir tantas cosas Pero bueno Aquí tenemos muchas cosas Esto cuesta 20 de elemento Ok, en casa tenemos algo de elemento También Así que no habría tanto problema Esto cuesta 100 Y esto creo que se puede hacer No lo sé No lo sé Voy a dejar aquí los Megaterios Además tienen los pasteles Se van a ir curando Yo voy a hacer un TP rápido a casa Este Yutiranus Lo bueno es que ambos Están Yutiranus Como el otro eran No llegué a utilizar Así que está bien Tanto el Yutiranus Como el otro No son Por así decirlo No, para aplazarlos Porque tengo Tengo los padres Así que tranquilamente Puedo hacer una mutación De cerditos Y Yutiranus Por el momento no creo Vamos a transportarlos a casa Y vamos a ver Si es que podemos hacer La impresora Tech Y vamos a ver que ahí Tenemos muchas cosas Que podemos bloquear Entre ellas El casco Tech Y las botas Tech Yo quisiera Algo Como el arma Tech Pero no sé A cuál se hace Ay, también Estaba pensando Hacer esto El Domination Rex Que requiere artefactos Que tenemos ya uno Que es del cazador Y también guardar Alimento para él Por lo demás Los artefactos De la astucia Y del bruto Luego lo encontramos Pero recuerden Que ya tenemos El artefacto del cazador Porque hemos ido A la misma cueva Y ya salió Varios artefactos Pero bueno A ver Vamos a poner aquí Gama 4 Para que sea mucho mejor Cuando llegue a casa Se va a laguear Muchísimo Los maguetarios Seguimos a empezar Voy a farmear Ya que Está muy Pero muy Easy Por salir Voy a farmear Para tener pasteles Y con los pasteles Ya Farmear el elemento Con los megaterios Que eso sería Increíble Hacerlo Porque han visto Que esos megaterios Revientan Increíblemente Aquí es donde Se viene el lag O no Nos dejamos Parece que no hay lag Me pareciera No Si hay lag Si hay lag Pero bueno Es lo que hay Amigos Es lo que hay Si no me equivoco La impresora 3D Se puede craftar aquí Así que Vamos a Aquí está 100 elementos No hay problema Colocamos esto 100 elementos Lingotes 5000 Polímeros Creo que tenemos todo Creo que tenemos todo Si no O si tenemos todo Y va a decir Si no tenemos todo Para el siguiente capítulo Lo tendremos Pero ya lo tenemos Literal Lo tenemos aquí Aquí está Y esta cosota Eh Ah rayos Eh Lo quería craftar Del S plus Pero creo que aquí Lo puedo convertir ¿Verdad? Lo coloco aquí Selecciono el ítem Convert No ¿Cómo que no Learnet? ¿Cómo que no Learnet? ¿Cómo que no Lo tengo prendido? A ver Eh Tres Voy a poner Tech A ver aquí Las cosas Tech Lo voy a prender Lo que me permite Aprender Y ¿Dónde está la impresora 3D? Ah Aquí está Impresora 3D Triángulo de esto Esto también Muchas cosas que puedo prender Uh La torreta esta Cat walls Alguna vez me haré una casa Con cosas tech Pero Es mucho Tal vez en un mapa Donde haya Elemento Porque ahorita La única forma De conseguir elemento Además de los Eh De los Alphas Digo De los De los bosses Es Hacer una granja Con los pasaurios Y los estos Pero bueno Vamos a colocar Aquí Era verdad Si Colocamos esto aquí Ahí está Convertido Listo Ahora esto Lo vamos a recoger Además de que Si es que lo colocamos Mal o bien Eh Pues Igual va a funcionar Ok Sin energía Oh Esto requiere Me olvidaba esto Esto requiere elemento Para funcionar Uff Pero bueno Vamos a ver aquí Que es lo que podemos hacer Todo esto es lo que podemos hacer Podemos hacer El Explorador Que esto es de Extinction Y esto también El ejecutor Aunque realmente Nada es necesario aquí Podemos hacer esto Lo hacemos Es que yo quiero guardarme Todo esto Para Bueno Voy a farmear También las arañas Así que No lo sé A ver Obviamente Podemos hacer Todo lo demás Pero Hay cositas Que aquí Tranquilamente Lo podríamos hacer Como eso Crystal Cracker Ah Esto es de los gachas Mira Hay muchas cosas Tengo que investigar No conozco La mayoría de las cosas De ese plus Church Station Planetary Shield Vivarium Gebiota Turret 100 De 100 De Elementum Vivarium De estos Oh Vamos a hacer Mech Mira Yo pensaba Que necesitábamos Aprender Lo del Mech Pero Ya lo teníamos Desbloqueado Podemos hacer Dron Terminal A ver Vamos a ver Si puedo hacer esto ¿Qué quiero hacer esto? Uh Falta uno De Elemento Ah bueno Yo tengo Elemento En realidad En mi En mi En mi En mi En mi En mi Aquí tenemos Más Elemento Tenemos 67 Y estos se pueden Transformar en Elemento Y los Shards Necesitas más Shards Para transformar En Elemento Por ejemplo Esto lo puedo Transformar en Elemento Inestable Y el Elemento Inestable Se va Estabilizando Con el tiempo Creo Si no Hemos perdido 3 piezas De Elemento Aunque Creo que no Y esto Puede ser Fragmento Con cada 10 Así que Podríamos hacer Esto también Así que Lo coloco aquí Y que se vaya haciendo Y con eso Ya tendríamos Un poco más De Elemento Pero en sí Para lo que yo Me quiero hacer Es porque Los Los que eran Como tilaculeos Los que teníamos No veo Que yo pensaba Llevar al dragón No puedes Llevar al boss Así que estaba pensando Llevar al Indominus Rex ¿Cómo se llaman estos? Que dejarlos Aquí, aquí, aquí Eh Omoterium Los Omoterium Yo pensaba Llevarlo al boss Puro de Elemento Refinado en esto Para el tiempo Se establece Y como otro Era en el evento Ahí está Entonces Estos yo pensaba Llevar al boss Pero de hecho Lo que va En llevarle A cualquier boss Y no funciona No funciona Así que F F Por eso Vamos a colocar esto aquí Y vamos a hacer Ya que estamos La armadura esta Las botas Muy bien Encendemos Hacemos las botas Y el casco Que en realidad Es lo único Que yo requiero Nada más Sí, nada más Creo que no es necesario Todo lo demás No lo vamos a utilizar Realmente O sí Podría utilizar el scout Que tampoco Tampoco cuesta Alimento Solo cuesta Polvo Podría utilizarlo Pero no lo sé Por lo demás Las demás cosas Lo voy a ir viendo Pero ya que tenemos Las cosas como El casco Y las botas Me lo voy a llevar Voy a colocar Este fragmento Ah, este es inestable También Ah, mira Interesante Esto ya no lo conocía Pero bueno Vamos a colocarnos Esto Esta es la única Skin La que tengo Esta Es la única Skin Que se puede colocar Al casco Tech Así que Esto Lo colocamos Esto Lo colocamos Aquí Y Tenemos Nuestro casco Y Botas Tech Todo esto Obviamente Ahora no lo voy a usar Porque este elemento Lo va a consumir Y ahora de momento Requiero yo elemento Para utilizar En varias cosas Una de las cosas Que yo quiero hacer Como les digo Es llevar a un Indominus Rex Que sería este El Domination Rex Llevarlo A la arena del boss Y es 50 elementos Que si bien Me lo hago fácil Con la araña Tampoco es para usar Yo creo Lo de la araña Pero bueno Algo que me he olvidado Mostrarles Era obviamente Colocar aquí En donde los trofeos La cabeza De la araña Esta Y que como ven Ahí están Los otros dos Para colocar Al mono alfa Y al dragón alfa Así que está muy bien Está increíblemente bien Esto Lo voy a colocar Aquí Que el trofeo Más grande Para mí Ha sido De rotar Un Brachiosaurios Alfa Un Rage Brachiosaurios Pero ya que estamos Vamos a colocarlo Aquí A la Araña Que es mucho más Pequeno Que el Brachiosaurios No puede entrar A la arena De los bosses Pero supongo Que está Pues balanceado Pero bueno Ahora sí Espero que les haya gustado El like favoritos Y todo lo demás Y nos vemos En un siguiente Video Adiós Infinite Power